¡Tranquilo! 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 ¡F*** basura! Ustedes escucharon, como le estamos boceando ahí ¡F*** basura! ¡F*** lambón! ¡Ay, qué lambón! ¡Qué lambonazo! ¡Qué lambocito! ¡Lambonazazazo! ¡Lambó! 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 ¡Real! Mira esto, mira esto, mira esto. ¡Atención! Copia mala, copia de 99 centavos. Cuando tú logres esto, cuando tú logres esto en masa, entonces compárate con Yailin. Mira para allá, Yailin, sin tener que recoger sobras, sin tener que estar hablando mal de nadie, sin tener que estar envidiando la vida de nadie. Mira cómo la gente la quiere, la ama, la adora. La gente se tira, conquistó a New York, New York desde ella, con flores. Ahí, lo único malo de todos los videos lindos es el loco que está ahí Foske metido, lambiendo su entrevista, lambiendo su view, lambiendo su like. Yo se lo dije a ustedes, señores, esto es un negocio. Esto es un negocio, ¿me entiendes? Y ustedes iban a ver otra vez a Yailin al lado de Foske. Esta tarde, él se estaba burlando con la perversa. Ay, mira, qué bueno, qué sé yo que hay. Míralo ahí cómo anda lambiendo atrás de Yailin. Real, I'm sorry, papi, pero tú estás lambiendo tu view y está bien. Se te perdona. Ahora, que ella también te perdone, eso es problema de ella. Pero el público no te perdona, papi. Real, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Yailin conquistando a Estados Unidos de punta a punta. Y ahora está en inglés. Y ahora Yailin está conquistando porque hay uno, hay un rapero americano que tiene más cuartos que el diablo. Míralo ahí, se están siguiendo los dos. Míralo ahí, míralo ahí con más cuartos que el diablo. Míralo ahí, míralo ahí. Se están siguiendo. Mira todos los millones de él. Míralo ahí donde se están siguiendo. Míralo ahí, ella comiendo millones. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Preparándose para ir a ver a su gente, los Yunaides. Señores, el fenómeno Charlie, lo único, lo antes nunca ha visto. Una niña, ¿me entiende? Que se ha echado al bolsillo a todo el mundo, todo el que la quiere. El que no es envidioso, el que no envidia ni le duele lo otro. Apoya a esta niña. Y sabe que ella no está haciendo nada malo, real. ¿Dónde están los que tienen que caer? Aquí no se puede cambiar de video a foto. Pero míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Charlie, lleno, lleno de gente. Hay más de 10 mil, 15 mil personas ahí. Esperando a Charlie, míralo ahí. Creo que ella va a hacer un video hoy, míralo ahí. Y el loco de una vez corriendo. Y le dice a la mujer, pero papi, papi, cállate la boca. Ponte ahí. Ponte ahí a manejar la computadora y cállate la boca. Dejó a la mujer trancada y se enfoca el diablo. Oye, ese ping-ping, garata del diablo. Dejó a la mujer trancada. Ponte ahí a publicar. Y yo qué, yo qué, papi. Va, coño, yo te voto. Y ahí corrió atrás de la verdadera tigra que lo llena y que lo rompe. Y la Charlie, la Charlie, la Charlie. Mira cómo Jelly se lo está comiendo a todo. Mira, fuáquete. Mira cómo la Jelly se lo está comiendo a todo. Así, mi minuto, como ella se está comiendo ese hueso. Se lo la envió a todito. Se lo la envió a todo. Se lo la envió a todito. Se lo la envió a todo. Jelly, 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 jelly. Se lo la envió a todo. Jelly, 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 jelly. Se lo la envió a todo. Felicidades. Señores, el que se maneja sin envidia Sin odio, sin golosear Sin desear lo demás Siempre le va bien como Jaili Mira como está triunfando ¿Dónde está Nuel? No está con ella ¿Dónde está el llorafuiche? Sí, ese Que se me salió el loco Después que yo lo quería No está, y mírala como está ella triunfando Para los que hablan Zika Para toda esa comunicadora que mañana lunes Fokker la va a poner a pedir perdón Toda esa comunicadora El programista este que tiene siete grillos Ahí sentado, hablando mal de Jaili Van a tener que pedir perdón Porque miren cómo andan lambiendo Y a todos los demás de RD Mira como esa niña triunfa Mira como esa niña triunfa Si eso no es talento Sácame del aire